El pollo quiere poner de moda el carnavalito ¿Será que tiene el poder haciendo este machito? Para que lo baile toda la tierra y se mueva con él Para que se agraven todas sus venas, ordenan también El pollo quiere poner de moda el carnavalito para bailar El pollo quiere poner de moda el carnavalito para bailar El pollo quiere poner de moda el carnavalito para bailar El pollo quiere poner de moda el carnavalito para bailar El pollo quiere poner de moda el carnavalito para bailar Domingo a la tarde, a pleno acá fuera de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, plena calle, han copado todo, así que bueno, esperamos una excelente tarde, me imagino. El Intendente, Camilo, Andrés, Cristina, todos acá compartiendo este momento. Yo creo que es el broche de oro a la labor maravillosa que ha hecho la banda de música, ¿no? Bueno, esta banda, conducida por el maestro y con un núcleo muy importante de profesores, más la Escuela de Lutería, única en la República Argentina, nos sentimos orgullosos, como para no venir. No soy muy afecto a ir a los actos, pero este es un acto que era una obligación moral, porque realmente lo que ha hecho el maestro Girchon, con todos los chicos, con todos los profesores, realmente importante para nuestro pueblo, para nuestra provincia y para nuestro país. Que además está en obra. Está en obra para terminar el resto que queda de la Escuela de Lutería. Bueno, Andrés, me imagino la felicidad que debe generar ver esta multitud de gente ya acá, además de lo que ya pasó en el Teatro Roma. No, contentísimo desde ya, como siempre digo, esto es para la gente, es porque la gente lo quiere, y porque además hay una decisión política para que estos espacios se generen. Si no, si hubiera trabas, esto no ocurriría. Y por suerte, al contrario, tenemos siempre el apoyo incondicional para todas nuestras locuras, como digo yo, para que salgan. Así que feliz, muy contento. Nos encanta, nos encanta esto. Cristina, acompañando como siempre, y digo desde el lado de la educación, de lo educativo, que esto también es fundamental. Bueno, desde el lado de lo educativo y lo cultural, que acá estamos con César, porque esta Escuela de Música Municipal tiene las dos patas y sin la articulación de todas las áreas no sería posible. Hacen un trabajo extraordinario y hoy tenemos a los chicos de la Escuela 29 con el coro que pertenecen a la Escuela de Música y que hacen un trabajo de articulación extraordinario. Así que no solo van a estar los chicos que vienen a la sede, sino los chicos que reciben clases en las escuelas de los docentes de aquí, de la Escuela de Música Municipal. Así que felices y gracias a todos ustedes y a las familias, la gran familia de la Escuela de Música por confiar en nosotros. Exacto, bueno, nos encanta. Camilo, el fin de semana te has instalado prácticamente en la Escuela de Música Municipal. Sí, es la segunda. Te vimos sábado. Sí, vinimos al día en contra de la violencia contra la mujer. Y, bueno, qué decir de la Escuela de Música que uno ya no haya dicho o que no haya demostrado o que no se lo haya dicho al maestro y al equipo docente. Y uno ve semejante cantidad de padres e, indudablemente, los padres y los abuelos le están confiando al maestro y a los docentes lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces, acá no solamente se viene a aprender un instrumento, que son grandes profesores, sino que están formando seres humanos. Y me parece que eso tiene un valor incalculable. Exacto. Bueno, como director de Cultura, digo, ¿cuál es la opinión al respecto? Bueno, es un orgullo tremendo poder ser parte de este gran proyecto, gracias a la decisión del intendente, de Camilo, de Andrés y de Cristina, de poder llevar adelante semejante emprendimiento, que año a año sigue creciendo, que el semillero musical de saldo no tiene fin, no tiene límite de formación de personas y de formación de artistas. Realmente muy orgulloso y conmovido en el Roma y conmovido hoy, viendo cómo va llegando la gente también. La verdad que es muy emocionante. Desde temprano, además. Desde muy temprano, desde muy temprano. Y es el resultado de muchísimos años de trabajo encabezado por Andrés, que habla indudablemente de un lugar de pertenencia, donde la gente encuentra un espacio para refugiarse, para compartir, para permanecer, para estar. Eso se refleja en la cantidad de público, de gente también, que confía a sus hijos, a sus hijas, y que es parte también de las personas adultas de la Escuela de Música. La Escuela de Música. La Escuela de Música.